¡Juma! ¡Ey! ¡A la madresa! En un sillón de benjujo yo de ti me enamoré Anoche yo te fui a ver y tú te estabas bañando Anoche yo te fui a ver y tú te estabas bañando Lo que yo quería ver que te lo estabas jabonando Lo que yo quería ver que te lo estabas jabonando ¡Ajá! ¿Y qué se jabonaba? La cocina, la cocina ¡Qué riquita! ¡Ajá! Todas las mamitas creen que sus hijas son doncellas Todas las mamitas creen que sus hijas son doncellas ¿Cuántas veces habrán visto boca arriba las estrellas? ¿Cuántas veces habrán visto boca arriba las estrellas? Guararei, guararei, guararei La tierra del sucusugú Guararei, guararei, guararei La tierra del sucusugú En un sillón de benjugo yo de ti me enamoré En un sillón de benjugo yo de ti me enamoré Guararei, guararei Oye Adrián Sentimiento Y ahora sí le toca A todos los hombres Cuchillo porque te doblas si eres de buen acero Cuchillo porque te doblas si eres de buen acero Así se doblan los hombres cuando ven un buen acero Así se doblan los hombres cuando ven un buen acero Guararei, guararei, guararei La tierra del sucusugú Guararei, guararei, guararei La tierra del sucusugú En un sillón de benjugo yo de ti me enamoré En un sillón de benjugo yo de ti me enamoré Si yo me casé contigo es por no dormir en el suelo Si yo me casé contigo es por no dormir en el suelo Después me sale diciendo que la cama es de tu abuelo Después me sale diciendo que la cama es de tu abuelo ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué decía el abuelito? Tanto limón y naranja y naranja ¿Y cómo cae el jugo por ahí? ¡Oye, casudo! Todas las mujeres tienen en el pecho dos penachos Todas las mujeres tienen en el pecho dos penachos Y dos puertas más abajo la fábrica de muchachos Y dos puertas más abajo la fábrica de muchachos Todos los hombres tenemos en el pecho la alegría Todos los hombres tenemos en el pecho la alegría Y dos puertas más abajo el cañón de artillería Y dos puertas más abajo el cañón de artillería Guadarei, guadarei, guadarei La tierra del sucusugú Guadarei, guadarei, guadarei ¡Viva! La tierra del sucusugú En un sillón de benjugo yo de ti me enamoré En un sillón de benjugo yo de ti me enamoré Guadarei, 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 guadarei Guadarei, 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 gu